Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus pensiones Que el amor que te he dado, no podrás olvidar No me preguntes nada, que nada explicarte Que el beso que te gasté, ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado, y estés solo conmigo Las cosas que te digo, no repites jamás por compasión Une tu labio al mío y estrechame en tus besos Y cuéntame los latidos de nuestro corazón No me preguntes nada, que nada explicarte 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 ¡Gracias! 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 Yeah, that was cuando vuelva a tu lado in English, what a difference they make what a beautiful song A Latin number y salí mucho